Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Al orar a nuestro Padre Celestial debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces el cansancio del día no nos permite hacer otra cosa que caer desmayados en la cama. Las tareas que hicimos durante la jornada, las reuniones de trabajo, las clases de la universidad, el cuidado de los hijos y otros mil deberes, nos dejan agotados. Sin embargo, es hermoso recordar a Dios hasta el último minuto del día. Señor mío y Dios mío, ha llegado la noche, y con ella el momento de agradecerte cada detalle que has tenido conmigo. Ha llegado la noche Señor, y con ella el cansancio, la quietud y el silencio. Pero aquí está mi corazón, tuyo Señor. Mis pensamientos y deseos, mis anhelos y frustraciones, todo puesto a tus pies. Oh Padre, escucha nuestras pregarias, óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Amén. Padre celestial, en esta noche me inclino ante ti con un corazón rebosante de gratitud. Te doy gracias por tu amor incondicional, por tu constante cuidado y por las incontables bendiciones que derramas sobre mí cada día. Gracias por ser mi refugio seguro, mi luz en la oscuridad y mi roca firme en tiempos de tribulación. Que mi vida sea un testimonio de tu grandeza y amor eterno. Padre celestial, en esta noche te presento mis peticiones con humildad y confianza en tu bondad infinita. Te pido que ilumines mi camino, que fortalezcas mi fe y que me concedas la gracia de vivir conforme a tu voluntad. Por favor, bendice a mi familia, a mis seres queridos y a todos aquellos que necesitan tu ayuda. Amén. Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por tu sacrificio redentor y por tu infinito amor hacia mí. Gracias por tu guía constante, por tu ejemplo de humildad y servicio y por tu gracia salvadora que me renueva cada día. Que mi vida refleje tu luz y tu amor y que mis acciones sean siempre un reflejo de tu voluntad. Señor Jesucristo, en esta noche te suplico que escuches mis peticiones y que intercedas por mí ante el Padre celestial. Te pido que me concedas la paz en mi corazón, que me ayudes a superar mis dificultades y que me guíes por el camino de la verdad y la vida eterna. Por favor, fortaléceme con tu gracia y acompáñame en cada paso que doy. Amén. Espíritu Santo, fuente de vida y sabiduría, en esta noche te doy gracias por tu presencia constante en mi vida. Gracias por tu guía divina, por tu consuelo en momentos de aflicción y por tu poder transformador que renueva mi corazón. Que mi corazón esté siempre abierto a tu inspiración y que mis labios proclamen tu gloria en todo momento. Espíritu Santo, en esta noche te imploro que desciendas sobre mí con tu poder sanador y renovador. Te pido que me llenes con tus dones, que me concedas sabiduría para tomar decisiones acertadas y que me fortalezcas en mi vida espiritual. Por favor, ayúdame a discernir tu voz y a seguir tus inspiraciones en todo momento. Amén. Santa María, Madre amorosa y protectora, en esta noche te doy gracias por tu intercesión constante y por tu ejemplo de fe y entrega total a la voluntad de Dios. Gracias por ser mi madre espiritual y por acompañarme en mi camino de fe. Que tu amor maternal me guíe siempre hacia tu hijo Jesús y que pueda imitar tu humildad y pureza de corazón. Santa María, en esta noche te ruego que intercedas por mí ante tu hijo Jesús. Te pido que me protejas bajo tu manto maternal, que me acompañes en mis alegrías y en mis penas, y que me ayudes a crecer en amor y devoción hacia Dios. Por favor, ruega por mí y por todas mis intenciones, y concédenos tu amorosa intercesión. Amén. Ángeles de la guarda, en esta noche os encomiendo mi vida y la de mis seres queridos. Os pido que nos protejáis de todo mal, que nos guiéis por caminos seguros y que veléis por nuestra seguridad física y espiritual. Por favor, permaneced siempre a nuestro lado, iluminad nuestro camino y defendednos de todo peligro. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos, limpia nuestras conciencias haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Dios mío, que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. Visita Señor, esta habitación, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga, y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.